¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas nuevamente a este canal. Hoy, como veis, por el título os traigo un montón de compras. Y voy a empezar por lo que más me gusta, por Reina de este haul. Es una paleta de Natasha Denona. Esta, concretamente la paleta Sunrise Palette, que muchas ya la conoceréis, pero bueno, yo no la tenía, no la había swatcheado, nunca la había tenido en mis manos. Y de entre las paletas grandes de Natasha Denona es la que más me ha gustado. Esta de aquí es una preciosidad de paleta. Y bueno, vamos a verla por dentro, porque por dentro es mucho más bonita. Mirad, tiene un espejo enorme y por aquí están los tonos, chicas. Solamente he swatcheado dos colores porque es que no me he podido aguantar. He swatcheado este naranja de aquí y esta sombra de aquí, que es duocromo, según le dé la luz, es de un tono u otro y es la que llevo ahora mismo puesta en mis ojos. Si no sé si os podéis dar cuenta de que se ven como chispitas de color azul, morado, rosa, verde, aunque la base de esta sombra es una base lila. Me ha encantado. Aquí van algunos swatches de la paleta. Primero este tono lila. Vale, vamos con un tono también moradito. Mirad. A ver, con este rojo de aquí, rojizo así. Vamos con este otro por aquí. Uy, 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 qué bien, qué bien que pigmenta, por favor. Uno más. Tener una paleta de esta marca. Yo ya tengo una pequeñita en tonos verdes, pero me apetecía tener una paleta así grande con más tonos. Y mirad, chicas, es que es preciosa. No me va a dar tiempo a haceros más swatches en este vídeo, pero si queréis os puedo hacer un vídeo aparte a un 20% de descuento. Y me apetecía mucho tener esta paleta porque las obras de esta mujer, de Natasha, son de otra calidad. De una calidad superior, superan. O por lo menos las chicas de YouTube dicen que superan a Anastasia, que superan a Urban Decay, que superan a muchas marcas. Entonces, por fin, por fin la tengo en mi poder. Bueno, luego de la sección de rebajas de Sephora he comprado un iluminador que ya os he enseñado por Instagram. Y es este iluminador de Marc Jacobs, el Omega Glaze. Es un iluminador súper bonito porque mirad, chicas, mirad el envase, mirad cómo es. Me encanta, es un iluminador muy potente. Es un iluminador que yo considero que es más para cuerpo, viene con un espejo enorme aquí. Es más para cuerpo que para rostro, aunque yo lo pienso usar para ambas cosas. Y mirad, chicas, es que es enorme y es precioso. Eso sí, tiene mucho glitter, ¿vale? Por aquí está el iluminador. Os voy a hacer un swatch ahora mismo. Espero que la cámara lo coja bien. Y bueno, como os decía, es un iluminador con mucho glitter. Viene muchísimo producto, viene 10 gramos de producto. Pero es que a mí todo lo que es Marc Jacobs me encanta. Tengo productos de Marc Jacobs y me super encanta. Y esto costaba 30 euros, rebajado de 45. Lo vi en tienda, dije, bueno, es un iluminador muy grande, tiene mucho glitter. No, pero es que mi mente quedó ahí en ese iluminador y lo cogí. Y es que me encanta, tanto por fuera como por dentro. Es súper bonito. Yo soy fan de este tipo de iluminadores. Después, esto lo compré online junto con este pack de aquí de la marca Dr. Yart. Esto costó, creo que de normal, 19,95, pero tuve un 20% de descuento. Y bueno, tiene un neceser así bastante pequeñito. Y dentro tenemos el Dermaclear, que es un gel limpiador, ¿vale? Que todavía no lo he probado. Solamente deciros que viene el tamaño de 30 mililitros. Luego viene la esencia tipo gel, ¿vale? Esta esencia de aquí, que es muy chiquitita. Es como un agua así más consistente, ¿vale? Es muy pequeñito, viene 15 mililitros. Luego tenemos aquí la cremita tipo gel. La cremita hidratante, que tiene 15 mililitros. Mirad qué cuco este envase, chicas. Qué cuco. Es muy pequeñito, pero bueno, para probar la marca está súper bien. Y luego ya, si nos gusta, cogemos el tamaño grande. Y por último, un producto que me da mucha curiosidad es la Chicaper o Cicaper de Dr. Yart. Que es esa cremita verde, una cremita correctora. Esto de aquí. Esto de aquí, la cremita correctora. Que tengo muchas ganas de probar. Es una cremita verde, que luego se ajusta al tono de cada persona. Junto con el Necesset. Ya os digo, 19,95 y con el 20% de descuento se me quedó bien de precio. Continuamos con cositas de Birchbox. En Birchbox cogí tres cositas porque tenía unos bonos de descuento. Además, tenía mi descuento de suscriptora. Y quise probar dos labiales de L'Oreal, que son estos dos de aquí. Quería probar unos labiales líquidos, mates, que duren bastante en los labios con la mascarilla. Y bueno, cogí este rojo de la gama de los metalizados. Y bueno, es el tono Magnetis. Y es este rojo, me acerco, este rojo metálico que llevo ahora mismo en los labios. Seca en mate, pero metálico. Y me gusta, chicas, porque dura bastante, bastante, dura mucho. Y es muy cómodo. Los labios no se pegan entre sí. Mirad, mirad el aplicador. Vale, os hago también un swatch por aquí. Y me gusta porque es súper mega pigmentado, metálico, como os digo. Y mate, fijo, fijo. Más que mate, es fijo. Es muy cómodo de llevar, no se pegan los labios. Y dura, dura bastante. Luego me cogí de L'Oreal Paris también. Este de aquí es el tono Eye Explore, en el número 116. Este es líquido mate, no es metalizado. Y mirad, el aplicador es este de aquí. Y también me parece un labial súper, súper bonito. Súper pigmentado. Muy cómodo de llevar. Al igual que este, no se pegan los labios entre sí. Dura bastante. Y a día de hoy creo que son los labiales más cómodos, los labiales mates y fijos más cómodos que he probado alguna vez. Para mi gusto y para mi parecer, supera a los Mate Ink de Maybelline. Este de aquí. Luego, como tenía el bono, pues digo, me gasto todo el dinero que tengo ahorrado ahí en Birchbox. Y me compro esta máscara de pestañas, la Paradise Statics, que a mí me gusta muchísimo también de L'Oreal. Pero la marrón, ¿vale? Tiene el mismo gupillón, pero en marrón. Bueno, que es la que llevo puesta hoy en mis ojos. Y bueno, es una muy buena máscara de pestañas. Lo único que al ser marrón, pues no te saca las pestañas así en evidencia. No parece pestañas postizas ni exageradas. Es muy natural porque es marrón y no resalta, no resaltan tanto. Pero es igual de buena que la Paradise Statics negra. Muy buena. Yo quería la negra, pero como no la tenían en stock, pues digo, venga, cojo la máscara marrón. A mi madre le chiflan las máscaras marrones. Y de regalito, en Birchbox cogí esta loción serum de la marca Melvita, que es este serum de agua de rosas, ¿vale? Por superar los 30 euros me regalaron este producto. Que yo de Melvita no he probado nada, la verdad. Y bueno, con este tamaño así pequeñito, que creo que son 30 mililitros, me va a dar para probar por lo menos este serum. Esto lo cogí en Birchbox. Luego, pedido de bote privé. A ver, en bote privé, chicas, cogí, porque estaban a muy buen precio, tres sombritas de Maybelline, ¿vale? De las Matte Tattoo, que estaban, son tonos diferentes, ¿vale? Tengo esta blanca satinada, luego tengo esta azul con purpurina, y luego tengo esta borgoña con purpurina, ¿vale? Y tenían precios diferentes. Sé que en tienda valen unos 6,50 euros. Y estas costan, una me costó 3,50 euros, otra me costó 3,00 euros y otra me costó 1,60 euros. Los precios en bote privé son distintos en función del tono de cada sombra. Aquí os enseño los swatches de las sombras, estas cremositas que secan y duran un montón, secan y se quedan ahí fijas, fijas muchas horas. Esta es la 70 Metallic Pomegranate, luego la del medio es 20 Turquoise Forever, y la blanquita, que esta es satinada, es la Infinite White, 45. Estas tienen chispitas de purpur y esta otra es satinada, ¿vale? Y ya os digo que duran bastante, se secan y se quedan ahí fijas, fijas. Lo único malo que en esta, a la hora de difuminarla, como que el tono es de borgoña, desaparece y lo que queda son las... El glitter, la purpurina ahí dorada, es lo que se queda en el ojo, el tono se pierde un poco, hay que aplicar mucho producto. Yo esto lo aplico con el dedo porque me parece más fácil. ¿Qué pasa? Que yo tenía esta, esta de aquí, es la primera que me compré, esta, este marroncito, que tan bueno, este es un tono satinado. No veo por aquí el tono, no lo veo. Bueno, me compré esta y me gustó tanto que miré en Bote Privé, lo miré y dije, vamos a ver si están ahí rebajadas. Porque Bote Privé, ya siempre os lo digo, es una página que es como un outlet de cosmética, de maquillaje, de producto para el cuerpo, para el pelo. Y lo busqué ahí y efectivamente está más económica. Mirad, esta es súper bonita, es la que más me gusta de todas. ¿Qué más me cogí de Bote Privé? Bueno, pues me tiré por la ventana definitivamente y me cogí tres bases de maquillaje en formato cushion porque es que me encantan. Si habéis visto el vídeo de productos favoritos, ya habéis visto cómo os he sacado dos bases de maquillaje en formato cushion. Y bueno, la primera que me compré es esta de L'Oreal que estaba muy económica, estaba por los 6,57 euros. Me compré esta, es una base cushion, se llama Dewy Glow Foundation en el tono nude. Y bueno, esta no la voy a abrir, chicas, porque es que tengo muchas abiertas. Tengo ya dos, tres, tres tengo abiertas, no la voy a abrir. Pero es como muy glowy, muy glowy esta. Después me cogí otra de esta, que ya sabéis que esta la tengo. Bueno, os enseño la que tengo abierta, que es esta de Maybelline. Esta es de Maybelline, tiene una protección solar del 20, es en el tono nude, ¿vale? Viene con su bolita y ahí tenéis el producto, es mi tono perfecto. El tono nude, el 21. Y me cogí otra para tener de reposición, mirad por aquí, el 21 nude. Y me encanta, chicas, muy natural, con dos capas consigues una cobertura media. Y me gusta mucho, así que me cogí otra para tener. Y luego de L'Oreal, cogí esta de aquí. Esta, que ya la he abierto y la he usado, es la Glam Bronze Cushion de Soleil. ¿Qué pasa? Que yo vi Bronze, pero como ponía que es una base de maquillaje formato Cushion tipo bronce, pues yo no sé en qué pensé. Yo pensé que era una base de maquillaje, yo no pensé que esto era un bronceador. Viene con su bolita de muy buena calidad, todas las bolitas. Y mirad, ahí está, ahí está. Es un bronceador, ¿vale? Es una base de maquillaje bronceadora. El tono es bastante oscurete, como podéis ver. Es bastante oscurete y yo esto no lo puedo usar en el rostro, sino que lo uso solamente de bronceador. Así que bueno, para contornear y tal, es muy glowy, muy natural y está muy bien. Está muy bien también, muy económico. 7,50 euros, entre 6,50 euros y 7,50 euros. Queda muy luminosa y muy bien también. Y ya está, esto es lo que cogí de Botepri. Y vamos a pasar ahora muy rápidamente a Yves Rosé. De Yves Rosé, pues te había llegado como a los 4,000 y pico pétalos en la tienda. Y cuando superas los 3,000 pétalos, puedes escoger un producto gratis de toda la tienda. Y fui con mi tarjetón, que me había llegado el tarjetón a casa, diciéndome que había superado ese número de pétalos. Y mirad, fui a la tienda y cogí este perfumito totalmente gratis. Es que huele, chicas, huele de maravilla. Me lo pensé mucho y cogí este perfume. La verdad que tenían en varios tamaños, pero yo cogí el frasquito de 50 mililitros, que es agua de perfume, pero es agua de perfume intense, ¿vale? Que no os lo he dicho, es el perfume Evidence. Evidence intenso, ¿vale? Intense. Y me encanta, chicas. Es una fragancia muy femenina, muy floral y dulcecita. Como con sirope, como digo yo, siroposa. Totalmente de mi tipo. Es bastante intenso, ¿vale? Este perfumito, este agua de perfume es bastante intenso, porque había otros dos que no eran, que eran normal. Era como Evidence, pero uno en otro tamaño. Y otro era como agua de toalette, agua de perfume. Y otro que era agua de perfume a secas. Y yo vi agua de perfume intense y digo, cojo, este me gusta muchísimo. No sé, no sé qué deciros ni describir los olores, pero es un perfume que huele, ya os digo, dulcecito, floral, nada de fresco, ¿eh? No, nada de fresco no, es muy dulce. Pero me encanta, me gusta muy femenino. Tienes que oler, chicas, de verdad, me gusta mucho. Creo que costaba 30 euros a precio normal. Y me lo llevé de regalo por superar los 3.000 pétalos. Y en la misma tarjeta que me llegó a casa, me decían que me regalaban estos dos productos, ¿vale? Esta agendita de aquí, en colaboración con él, una agendita, mirad, es así de tamaño, ya veis como mi mano, una agenda para el bolso. Y este estuchito, ¿vale? Este estuchito me llevaba estos dos productos y compraba algo de mínimo 5 euros. Y yo he visto por 6 euros con 95, me parece, este iluminador de aquí, un iluminador muy, muy bonito, que fue, yo creo que estaba rebajado, porque esto fue una edición limitada en Navidad. Y lo tenían ahí solito. Y mirad, mirad, un iluminador así, dúo, un iluminador muy bonito. Os voy a hacer unos swatches por aquí, a ver, mirad. Estos son los iluminadores muy pigmentados, muy, muy bonitos. Y cuando los vi ahí, y me dijo la chica el precio, digo, no me lo pensé, digo, me los cojo, porque es que son super suavitos, muy bonitos. Voy a mezclar los dos para que veáis el tono que queda. Está preciosísimo, preciosísimo, de verdad. Espero que enfoque bien. Y os lo pongo aquí al ladito. Ahí está, chicas. Y me lo llevé y me regalaron esos dos productos con los tarjetones. Si no os han llegado ya el tarjetón de Ibrose, las que tengáis la tarjeta, pues os llegará. Esto fue lo que cogí en Ibrose. Y por último me pasé por Primark para coger esta torre de aquí para el maquillaje. Es una torre, un organizador, organizador se llama, ¿no? De maquillaje que costó 14 euros. Y es que ya tengo uno. Y cuando compré el primero y lo monté, porque esto es una torre de giratoria de tres pisos, os lo enseñé por Instagram. Y os, vamos, lo tenéis por Instagram. Y quise coger otro para tener uno en ese lado y otro en este lado, porque tengo un montón de productos y los quiero organizar bien en este tipo de torres. Y 14 euros, chicas, en Primark está súper bien, porque este tipo de torres las tenemos en Amazon mucho, mucho más caras. Y nada, si puedo, os dejo una foto por aquí de cómo queda la torre montada. Que queda súper bien, me parece muy buena calidad. Y bueno, chicas, ya está, ya termino. He terminado. Este ha sido el video de compras de estos últimos días. Espero que os haya gustado. Decidme abajo en comentarios si queréis ver maquillaje con la paleta de Natasha Denona, que estoy súper contenta y súper feliz de haberla comprado y más con descuento. Y bueno, este ha sido el video de hoy. Espero que os haya gustado mis compras. Dejadme abajo en comentarios vuestra opinión. Y nos vemos en el siguiente video. Os mando muchos besitos. ¡Suscríbete al canal!